Muy buenas amigos y amigas, ¿queréis conseguir la defensa perimetral del C-Truck y no sabéis dónde encontrarla? Es normal porque para conseguirla tendréis que ir un poco profundo, pero no os preocupéis porque os voy a mostrar cómo conseguir la defensa perimetral del C-Truck de una manera fácil y muy rápida. La defensa perimetral es un módulo de mejora del C-Truck. Este módulo defensivo permitirá a nuestro C-Truck crear un campo eléctrico a su alrededor dañando a los bichos hostiles y poniéndolos en retirada. Este módulo consigue incluso que los leviatanes nos suelten si nos tienen agarrados. Un sistema defensivo imprescindible cuando vamos a los lugares más profundos y peligrosos de Below Zero. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Esta es la entrada para la base Margarita. Fíjate que hay una isla flotante pequeña y más abajo el túnel. Y que una vez en el túnel pongo dirección oeste para localizar la base de Margarita. El módulo de defensa perimetral se consigue en la base Margarita. Se construye en el fabricador y necesitaremos un microchip, dos trozos de rubí, una célula de energía y un bote de polianilina. Por cierto, si recién empiezas en Subnautica Below Zero, comentarte que la primera vez que visites la base de Margarita te la vas a encontrar cerrada. Tendrás que sabotear la torre de comunicaciones de Alterra si quieres que Margarita te dé acceso a su base. Arriba a la derecha te dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo sabotear la torre de comunicaciones de Alterra. Y hasta acá el vídeo sobre cómo conseguir la defensa perimetral del Sea Truck. Si les sirvió el vídeo no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.